Seguimos avanzando en este programa especial, vamos conociendo detalles de lo que va a ocurrir, vamos conociendo última hora y una de ellas nos llega desde el Vaticano porque se han difundido por primera vez, lo ha hecho la Santa Sede, las imágenes de los restos mortales del Papa Benedicto XVI. Es la capilla del monasterio Mater Ecclesia que es el lugar donde falleció el Papa ayer por la mañana, ahí lo están viendo, son las imágenes, las primeras imágenes que podemos ver de los restos mortales del Papa Benedicto XVI y que nos ha facilitado el Vaticano en este preciso momento. Sí, habla de esa reflexión en intimidad y de esa petición que querían hacer desde la Santa Sede para que estos primeros momentos fueran las personas más allegadas quien velaran el cuerpo de Benedicto XVI, a partir de mañana a las 9 de la mañana y durante tres días todo aquel que quiera podrá acercarse a la Basílica de San Pedro, pero sí que quería despedirse esa pequeña gran familia del monasterio Mater Ecclesia del Papa Benedicto, recordemos que quienes son, pues están por un lado Georg Ganswein que es su secretario personal, por otro lado las cuatro Memore Domini que son cuatro consagradas del movimiento Comunión y Liberación, está también un religioso de la Orden de San Juan de Dios que es su enfermero, su médico personal y además otras dos personas más de las que se suele hablar poco, otras dos mujeres, por un lado una religiosa de la obra que no confundamos con el Opus Dei sino que es una congregación religiosa alemana y por otro de la otra secretaria, porque si quiero que sea el secretario personal de la secretaria más ejecutiva, pues todo ese equipo y esa familia que ha estado al lado del Papa Benedicto son los que se están acercando en estas horas, además de las personas más allegadas y de los cardenales purpurados y demás oficiales del Vaticano que han sido colaboradores de Benedicto XVI, incluido el Papa Francisco que nos consta que de todos los días ayer estuvo y seguramente hoy vuelva a acudir a presentar sus respetos y su honra a Benedicto XVI. Pues vamos, como ustedes ven, conociendo detalles de lo que va a ocurrir en las próximas horas, viendo esas imágenes que las acaba de difundir el Vaticano de esa capilla en el convento Mater Ecclesia, pero sí que veíamos en esas imágenes, en esa capilla, los restos del Papa Emérito de Benedicto XVI. Hay detalles, José, Silvia, dignos de comentar. Yo no me había dado cuenta, pero vosotros, que sí sabéis, habíais visto algunos detalles. Bueno, sí, es decir, comprobando, está claro que en primer lugar está revestido para celebrar la Eucaristía, es decir, que eso es un signo completo y entregó de su ministerio, del ministerio petrino y su ministerio episcopal. Además, está con las vestiduras rojas, es decir, que son las propias del Viernes Santo, de Pentecostés, de fiestas claves e importantes del cristiano, que hablan de esa sangre de Cristo, de esa entrega completa y absoluta. Además, no hemos visto algo que es habitual en un velatorio, que son las coronas de flores, pero sí hemos visto un árbol de Navidad, que sin duda alguna habla, evidentemente, de un luto, es decir, que para todos es una tristeza enorme cuando alguien fallece a nuestro alrededor, pero el hecho de que haya un árbol navideño con las luces habla también de esa fiesta, de alguien que pasa a una vida mejor, es decir, se podría haber optado por una sobriedad completa y absoluta y sin embargo hay un signo permanente. Además, ese cirio encendido, esa vela encendida que habla de la luz, de esa luz que es Cristo y de esa esperanza que nos lleva a todos y cada uno de nosotros, y bueno, pues sí, evidentemente, pues esa serenidad con la que refleja el rostro de un papa que también vivió sereno, es decir, es muy difícil encontrar una imagen o un gesto de un Benedicto XVI exaltado o que le hayan sacado de sus casillas, yo creo que esa es una de las grandes fortalezas también que tenía, que era ese talante reflexivo, evidentemente, ante las cuestiones urgentes no siempre el primer impulso es el bueno, y yo creo que ahí como buen alemán él sabía controlarse y esa serenidad se muestra hasta después de fallecer. Sí, además yo creo que, bueno, viendo las imágenes, a mí también me evoca un poco la serenidad, por una parte, y después que la vida termina como tú también la has estado viviendo, es decir, si tú has sido una persona serena, pues al final recuerdas a esa persona también como marcado por la serenidad. Me recuerda mucho en este momento su testamento espiritual, el verle y decir, bueno, pues ha terminado su vida dando gracias por la vida, dando gracias a su familia, ha terminado pidiendo perdón, que eso sí que es un gesto de humildad y un gesto del que debemos aprender mucho. Pero también me habla de mantener la fe, de la resurrección, de ese encuentro con Dios, que al final es lo que todos anhelamos, bueno, pues ya al final, después de una vida entregada, este encuentro tranquilo con el Señor, casi en silencio, porque han sido unos años donde el Papa Benedito ha estado callado, y yo creo que eso se le valora hoy mucho, mucho. Seguimos conociendo detalles, quiero que comentéis estas imágenes que nos siguen llegando desde el Vaticano, de esa capilla, en las que vamos viendo algunos detalles más de ese féretro, lo vemos un poco más de cerca, el rosario entre las manos, que también apunta a esa devoción que tenía el Papa Benedicto, y que estamos viendo en este momento. Sí, evidentemente está eso con su casulla pontificia, y sobre todo, está en casa. Claro, eso es. Es decir, esta es la capilla donde, acostumbrados, pues es verdad que esa es una de las tradiciones que se van perdiendo en nuestro país, que es velar a nuestros seres queridos en casa, pues él está en su casa, está en la capilla, en la que tantas veces ha celebrado la Eucaristía, en el que todos estos años ha ido recibiendo a cada una de las visitas y ha ido bendiciendo, incluido a los cardenales, porque Francisco, por expreso deseo de Francisco, cada vez que ha creado cardenales para un nuevo conclave, se acercaba al monasterio Mater Eclesia para que Benedicto los conociera y los saludara, y ahí donde hasta prácticamente esta semana ha podido celebrar la Eucaristía, recordemos que incluso la ha celebrado a pie de cama, es decir, que porque Georg, cuando han celebrado la Eucaristía, le ponía la estola sobre los hombros, pues ahí es donde va a ser despedido precisamente por quienes han sido su familia durante este tiempo de retiro, durante esta casi una década fuera del pontificado, y no deja de ser inédito, que un papa hable de otro papa, porque normalmente estamos acostumbrados a fallecimiento de un papa y se convocan con clave y son otros, y sin embargo, esto es histórico también, es decir, es la primera vez que vamos a poder ver a un papa en ejercicio, que celebra el funeral y que acompaña a su predecesor en el cargo, y eso, pues también, sin duda alguna, es un momento y va a ser un momento más que emocionante. Yo también destacaría de la imagen de la capilla, pues que en la esquina de la izquierda vemos el árbol de Navidad, pero en la esquina de la derecha vemos el nacimiento, vemos el pesebre, y podemos imaginar, bueno, pues como ahí está la encarnación, que estamos uniendo la encarnación con la resurrección de Benedicto XVI también. También destacaría, bueno, que dice José, pues las vestiduras, el rojo de la pasión, que tanto a los cardenales como a los pontífices se les viste de rojo el día de sus esequias, y bueno, como es ese color de la entrega al Señor total en este momento, yo creo que es una imagen de intimidad, de respeto, el rosario en las manos, recordando el dolor del mundo, recordando cómo María también fue atravesada por la espada, es decir, por el dolor que todos llevamos dentro, pues María también en la entrega de su hijo, y bueno, pues simbolicemos también ahí en ese rosario todas las cruces de nuestro mundo en el día de hoy. Hablábamos antes de la sobriedad, de la sencillez, de esa calma que le ha acompañado hasta el último momento, Cristina, no sé a ti, ¿qué referencia te da, qué te inspira a ver esas primeras imágenes del Papa? Bueno, es una imagen imponente, siempre la de un difunto, y en este caso además ornamentado litúrgicamente como el Papa que ha sido, pues impresiona, a mí no me suelen, a mí me gusta ver a los difuntos, lo digo, porque no me parecen los vivos, quiero decir que realmente lo que fue Benedicto XVI no se percibe en esta imagen, es como si tuviésemos constancia de que su identidad está en otro lugar, más eterno, más glorioso, más divertido, y que estos son los pobres restos que quedan de un ser humano que merecen todo el respeto y que nos merecen todo el caballiño. En este caso, fíjate, además, puestos al lado de los símbolos de la Navidad, concretamente del árbol de Navidad, que es muy bonito. Pero me hace pensar sobre la calma con la que ha ido a la muerte este hombre, que lo último que ha dicho, según nos ha revelado Eva Fernández, ha sido, Jesús, ich liebe dich, su última voz era, Jesús, te quiero. Y revela dos cosas, primero, que mantenía la cordura a sus 95 años en el momento de la muerte, lo cual para una persona con esta dignidad intelectual es un regalo divino, y en segundo lugar, que realmente ha hecho carne una cosa que después he estado leyendo en su libro Jesús de Nazaret, donde él tiene un capítulo final hermosísimo dedicado a la resurrección, lo leí anoche con mucho interés, pensando, a ver qué dice este hombre de la resurrección, que me pueda iluminar a mí, ¿no? A mí, por ejemplo, ahora que he perdido a mi padre, frente a la experiencia de la muerte, porque es un tema que para todos nosotros es de una urgencia muy grande. Y fíjate las cosas que dice, dice que una de las cosas que más sorprenden de las apariciones de Cristo tras su muerte a los discípulos y de la reacción de estos es que estaban muy alegres. Dice, no es muy normal, y lo cuentan los evangelios hasta el final y los principios de los hechos de los apóstoles, es que una persona que ha perdido a otra, en la que confía plenamente y que la ha acompañado con todo el cariño, pues esté tan alegre. Y una y otra vez los discípulos están alegres. Dice, y no solamente eso, es que no solamente les había dejado, sino que les había encomendado como misión evangelizar el mundo, que era una tarea un poquito grandecita, sobre todo para esa comunidad de pescadores. Y a pesar de ello, estaban alegres. Dice, ¿cuál es la razón? Se pregunta Benedicto XVI. Bueno, la razón, dice, es que al cabo de tantas incertidumbres y tantas dudas, tuvieron que rendirse al hecho de que el otro había resucitado. Con una evidencia, una nitidez y una magnitud que se les impuso a pesar de todas sus reservas. De tal modo que al cabo sabían que no estaban solos, que estaban con él y que estaban con él con una potencia nueva que les hacía perder el miedo. De ahí su enorme alegría. Y yo creo que esta forma de ver la resurrección es la que ha llevado a Benedicto XVI a un final tan tranquilo, tan pacífico, rodeado de Georg Hanswein y de cuatro Memores Domini, que han recogido esta última frase tan sencilla, ¿no? Jesús, te quiero. Cristina, estábamos hablando de esas últimas palabras, de esos últimos momentos, y también de esas últimas voluntades, porque hemos conocido también ese testamento espiritual en el que la palabra perdón es protagonista, ¿verdad? Sí, muy bonito, porque es un texto que había escrito, bueno, para empezar es que lo había escrito en 2006, que hay que tener narices para entrar en el pontificado y lo primero... Y apenas un año después, escribirlo. Decir, bueno, voy a dejar esto, y esto indica mucho orden, mucha capacidad de anticipación, yo estoy a pique de morirme, voy a dejar estas cosas hechas. ¿Cuántos de nosotros, yo misma, todavía no hemos hecho testamento porque nos da como yuyu, ¿no? Él tenía esta capacidad preclara para anticipar las cosas. ¿Y qué dice en un testamento que además todo el mundo puede leer en internet mismo porque es sumamente sencillo? Pues habla con mucho agradecimiento de su familia, habla como todos nosotros de la infancia, como el momento de referencia, de hecho, él ha escrito después que la eternidad se la imagina así, como un volver a la infancia. Pensemos en esos momentos en los que estás jugando con tus amigas de niña y se te olvida todo. Ni la hora de comer, ni en la mañana, la noche, verdaderamente estás iluminado jugando a lo que sea con tus amigos, ¿no? Bueno, pues esa bondad del niño, esa inocencia, ese abandono en el instante es lo que a él le suena, puede ser la eternidad, ¿no? Y entonces él habla con mucho agradecimiento de sus padres, de su hermana, de su hermano Georg, y después pide perdón a todos los que haya podido hacer mal. Y nos dice una cosa muy interesante, nos dice, Manteneos en la fe y no tengáis miedo, porque yo he visto como todos los ataques que se ha hecho a la fe, incluso desde la ciencia, han resultado ser falsos, y los he visto caer. Y enumera unos cuantos teólogos fundamentales, por ejemplo, Bultman, que generó una crisis enorme de conciencia dentro de la Iglesia, y explica cómo ellos han pasado totalmente de moda, cómo sus criterios no eran tan científicos como padecían ser, y cómo al final le queda la conciencia de que el camino es Jesús, y de que la Iglesia es el espacio privilegiado para vivir la relación con Jesús, ¿no? Y nos dice, estáos tranquilos, manteneos en la fe y proseguid adelante. Cristina López-Listin, gracias por compartir un rato esta mañana especial con nosotros también. Gracias a vosotros. Feliz año. Nos vamos a ir en directo otra vez hasta Roma, porque José Luis Pérez, como decimos, acabamos de tener las primeras imágenes de ese féretro, pero también empezamos a tener datos de lo que va a ocurrir en las próximas horas. José Luis, mañana se abre la capilla ardiente, pero ya vamos teniendo más datos de lo que va a ocurrir en los próximos días. Eso es. Buenas tardes de nuevo. Tenemos ya algunas novedades que podemos aportar, porque acaba de comparecer el prefecto de la ciudad de Roma, el responsable de la seguridad de la ciudad de Roma, y ha confirmado que se espera que la ciudad se está preparando ya para acoger a unos 35.000 peregrinos fieles que van a llegar a la ciudad del Vaticano para dar su último adiós al Papa Benedicto XVI, en esos tres días en los que sus restos estarán expuestos para que los peregrinos puedan acudir. Y unas 60.000 personas, decía el prefecto de la ciudad de Roma, acudirán también al funeral que se va a celebrar, como bien decís, el jueves a partir de las 9 y media de la mañana, presidido por el Papa Francisco. Un funeral que ya sabemos también que será sobrio, que será sencillo, y lo será de esa manera por expreso deseo del Papa Benedicto XVI. De hecho, formalmente, solo han sido invitados los mandatarios de Italia y de Alemania, el país natal de Benedicto XVI. Lo próximo será que los restos mortales del Papa Emérito serán trasladados desde esa residencia Mater Ecclesia que veíamos hasta aquí, hasta la Basílica de San Pedro, donde la Capilla Ardiente se abrirá mañana a las 9 de la mañana. El primer día se podrán visitar los restos mortales de Benedicto XVI, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, martes y miércoles. Se amplía dos horas ese horario para poder dar el último adiós al Papa Benedicto XVI entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde.